Vale, pues sí, correcto, efectivamente, y de hecho ahora en un momento vamos a ir a esa cuestión, que es la idea de, no ya recursivamente, sino repetitivamente, por ejemplo, poder leer de un archivo donde otro programa vaya escribiendo en ese archivo, no te digo ya leer 10 veces por segundo, pero igual leer una vez cada 5 segundos para ver qué novedades hay en el archivo, y por supuesto, por ejemplo, representarlas en pantalla, o sea que, sí, desde luego, está clarísimo. Antes de continuar y volver, de hecho, a las funciones, hay una cosa de la cual quiero hablar, que es la estructura de control switch, la estructura de control switch, que, de hecho, como te acuerdas el otro día, comenté que no hay switch dentro de Python. Yo durante muchos años me he preguntado el por qué, nunca he podido obtener una respuesta cristalinamente clara a por qué no existe switch dentro de Python, y entonces en foros, en diferentes foros de programación, te digo lo de los foros porque hay veces que lo que te dicen en los foros hay que cogerlo un poco con pinzas, pero lo que he oído es que la estructura de control switch es una estructura de control muy pesada desde el punto de vista de la computación, y que la estructura de control switch realmente es un montón de ifs anidados, con lo cual los creadores de Python dijeron, mira, para anidar ifs, para eso, ¿qué anide la gente ifs? Yo ya te digo que cuando vengo de otros lenguajes de programación, he hecho mucho de menos la estructura de control switch, pero como ahora verás, pues hay una forma de replicarla. Así que yo a partir de ahí digo día es igual a lunes, el clásico ejercicio de switch en programación, entonces yo ahora diría switch día, y según el día que sea, me dirá una cosa o me dirá otra, pero no hay eso exactamente, no hay switch dentro de Python, con lo cual lo que voy a hacer es decir, if día es igual a comillas porque es una cadena lunes, en ese caso lo que voy a decir es print y hoy es el peor día de la semana. Y a continuación voy a decir el if, el if que es la contracción de else if, que está en otros muchos lenguajes de programación, en otros muchos lenguajes de programación aparece como else if, en Python aparece como el if, if día es igual a martes, print, voy a copiarme este, y de hecho me lo voy a copiar en plan plantilla porque así, así copiando y pegando en un momento, tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viernes, sábado, domingo, y a continuación lo que quiero decirte es que existe un caso else, y el caso else es cualquier otra cosa que no cuadre dentro de esto entonces hoy es el segundo peor día de la semana, ya estamos en el medio, ya casi es fin de semana, el mejor día si, si, correcto, esta estructura, este workaround, si quieres llamarlo así, este atajo, realmente se puede hacer en cualquier otro lenguaje de programación pero claro, en cualquier otro lenguaje de programación como Java, si alguien te ve haciendo esto, te dirá, tío, si tienes el switch, ¿para qué haces esto? ¿sabes? Ah, ¿y eso? Ah, vale, pues de hecho se puede, y vamos a ver, yo también te digo que te encontrarás con que soy una persona bastante poco purista, en el sentido de que yo soy de la opinión de que si algo funciona, funciona, y si algo funciona, pues para qué hacerlo de otra forma así funciona de esa, pero ya te digo, en Python por ejemplo, pues esta es la forma de hacer y de simular ese switch y mañana es lunes entonces, por último, yo no sé lo que has puesto, pero no es un día de la semana, así que guardo F5 y me dice hoy es el peor día de la semana si le digo viernes, guardo F5, ya le he dado F6, F5 y me dice el mejor día de la semana, y si escribo longaniza F5 y me dice yo no sé lo que has puesto, pero no es un día de la semana, ¿vale? Para que veas funcionando el caso else, que es lo que en cualquier otro lenguaje de programación con switch sería el case default, ¿vale? Es el caso por defecto de cuando no cuadra con ninguna otra cosa. Por último, antes de que me lo digas tú te lo digo yo, no sé si te has dado cuenta, claro, al esto no ser un switch, no tiene break, no tiene la instrucción break, sino que automáticamente si no cumple un caso pasa al siguiente, no es como lo que ocurre con la estructura de control switch, que si ejecuta un caso el caso verdadero sigue ejecutando el resto de casos, que pueden dar también verdadero, ¿vale? Entonces simplemente eso, al no ser un switch real, pues evidentemente no se aplica el caso, no se aplica la instrucción break.